¡Sos obrotes! ¡Sos obrotes! ¡Sos obrotes! ¡Sos obrotes! Cuando vi en la prensa a los presidentes de los tres partidos de la alianza opositora en la antesala y luego la sala del señor Almagro de la OEA, no daba yo crédito. ¿Verdad? Sobre todo para algunos que tenían un estirpe de otra naturaleza y que no aceptaban esa gemuflexión ante los Estados Unidos que ahora es evidente. Pedir que los extranjeros intervengan en los asuntos de México es una mala lección. El país tiene historia llena de esos atropellos.